de la campaña Juntas y Juntos contra el cáncer de mama. Pues como bien sabes, octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama, hoy es el día que se conmemora y sobre todo es una invitación a todas y a todos para realizar la exploración en caso de tener más de 40 años, pues acudir al centro de salud para hacerse la mastografía. No hay que olvidarnos que el cáncer de mama es la primera causa de muerte, desgraciadamente, entre las mujeres y la detección oportuna es toda la diferencia, ya que esta enfermedad es curable cuando se detecta a tiempo. Pues sabemos que a partir de los 18 niños se puede realizarse la exploración y como decía yo, a través de los 40 es relajarse la mastografía para poder evitar una tragedia mayor. ¿Cómo se percibe esta cultura de la autoexploración en el Estado, secretaria? ¿Va en aumento? ¿Ya hay más conciencia del tema? Pues yo creo que poco a poco hemos ido avanzando, aunque no ha sido suficiente porque sigue siendo la primera causa de muerte entre las mujeres. Yo creo que por eso es importante redoblar esfuerzos del gobierno y sociedad civil y sobre todo que nos abran esos espacios para seguir insistiendo que las mujeres puedan prevenir, se autoexploren y vayan al centro de salud. Hay varias actividades que se están realizando por varias dependencias, está el BIC Yucatán, está obviamente la Secretaría de Salud, está la CECI, la Secretaría de Educación Pública de CECI Yucatán, y está también Chedesol con el programa médico 24-7 y médico domicilio, que van a todos los rincones para hacer conciencia sobre la prevención y poder evitar una tragedia mayor. Pues haciendo entonces honor al nombre de la campaña, juntos entonces varias instancias pues están combatiendo y haciendo la difusión pues de toda la importancia que tiene lo que nos ya nos platicaba de pues prevenir más que nada pues este padecimiento pues que está afectando de alguna forma a las mujeres yucatecas y de muchas partes del mundo. ¿En qué está basada esta campaña? ¿Qué es lo que hacen? ¿Están identificando o conocer los factores o hacer conciencia? Pues mira, hay diferentes aristas, ¿no? Está el BIC Yucatán realizando con la asociación AMIC, que es la asociación de mujeres yucatecas, están realizando ultrasonidos de mamas gratuitos, en Cicilata, 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 Cicilata y Cicilata y Cicilata y Cantunil. También se ofrecen explodiciones clínicas en Oshkushka, Cicilata, Temash, Telchat, Tishcofobich y Temash. En cada municipio se está atendiendo más o menos a 40 mujeres. La Secretaría de Salud está, además de realizando los chequeos médicos en sus módulos de salud, pues también está, pues Ceresol con 24 pacientes está haciendo toda la concientización para que puedan realizarse y sobre todo esta prevención de una tragedia mayor. Perfecto, entonces importante será que la gente pueda entrar también a las páginas de estas instancias, checar ahí los lugares. Nos estaba platicando algunos puntos como Oshkushka, me parece que dijo Temash, Telchat, Puerto Sotuta, ¿estarían haciendo parte de lo que es la exploración clínica? Sí, y además hay muchas otras acciones, sobre todo de conciertización, para que nos acudamos a los centros de salud y también nos hagamos una autoexploración todas las mujeres para poder salvar más vidas. Excelente, pues muy importante entonces este tema a conocer, el tema de la autoexploración y más que nada pues para prevenir. Secretaria, ¿algo más que quisiera comentar del tema? Pues sigo insistiendo, visiten los centros de salud, autoexplórense y esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y también agradecer el espacio para seguir viviendo y poder prevenir una tragedia mayor como es el cáncer de mama. No, muchísimas gracias a ustedes por la información, esperamos pronto. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.